Y voy a tirar la R ya desde aquí, voy a tirar la R a ver que podemos hacer Bueno, poco daño chicos Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos con el bueno de Carthus en la top lane que... ¿El señor Malfite? Eh... ¿Malfite? ¿Dónde está yendo este muchacho? Este tío está más perdido que un pedo en un jacuzzi Bueno, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas un día más al canal del Mambo Vamos a darle un poquito de caña con el señor Carthus en la top lane Que, amigos míos, diréis, ¿Cómo Carthus? ¿Por qué en la top lane? ¿Qué está pasando? Eh, bueno, hace que no juego Carthus mil años, de verdad, o sea, mil años Eh... y no sé, digo, ¿Qué grabo hoy? Y es que me ha apetecido mucho jugar Carthus, la verdad, o sea, me ha molado mucho O sea, no sé, la idea me ha gustado mucho Luego vendrá TurboMafia y me dirá Amigo mío, ¿Quieres conocer a Marcelo? Y yo, ¿Cómo? Y claro, claro, amigos míos, claro, claro Entonces vamos a intentar ser personas decentes, de bien Farmear sobre todo de la mejor manera posible Yo creo que es una parte increíblemente imprescindible, ¿Vale? De este... vamos, de este meta O sea que vamos a ir con un poquito de tranquilidad Por supuesto, el autoataque de Carthus, eh... da pena verlo Es lo que hay, esto es una realidad, amigos míos Vamos a ir farmeando, pues, dentro de lo que se puede con nuestras Qs Porque, básicamente, pues, no es que gastemos demasiado mana Luego con la E, pues, vamos regenerando mana con los minions que vayamos matando O sea que, realmente, pues, mucho problema en sí Tampoco es que dé, ¿Vale? Además de que Carthus es un personaje el cual está hecho Eh... por y para, pues, spamear, ¿Vale? O sea, tú te dedicas, literalmente, a spamear habilidades Y ya está, eso sí Dárselas a un TurboMafia, pues, probablemente esté bastante complicado Pero, bueno, eso realmente me da bastante igual Nosotros vais a ver que En cuanto pillemos el nivel 2, pues, ya Vamos a ir bastante mejor a la hora de De poder, eh... gastar mana, ¿Vale? Porque lo que gastemos, pues, lo vamos recuperando O sea que va a estar bastante, bastante mejor Eh... por supuesto, dentro de nuestras posibilidades Vamos a ir utilizando, pues, nuestra mierda Para poder ir pokeando al señor Eh... TurboMafia También los autoataques los podemos ir utilizando Pero, vaya, principalmente es farmear, ¿Vale? Porque luego, conforme vayamos farmeando Vamos a ir teniendo unas cantidades de daño Que, pues, eh... Hombre, la verdad, van a ser bastante XD Lo que más tenemos que tener en cuenta es Eh... bueno, mucho, mucho, mucho cuidado Mucha precaución con el tema de los gankeos Porque tened en cuenta que somos tocar tus tetas, ¿Vale? O sea, bueno, antes lo digo Antes sucede Muy buenas tardes, eh... caballeros Yo no pido mucho en esta vida Yo lo único que quiero es un poco de respeto, ¿Vale? Es... es respeto nada más, eh... Kane, amigo mío Es respeto Vaya, pues, parece ser que ha venido Eh... el muchacho intentar, pues, penetrarnos vilmente Nosotros lo único que le hemos podido decir es Muy buenas tardes, de verdad Eh... sé que en algún momento, pues, podremos llegar a ser amigos Pero hoy no es ese día Hoy lo lamento mucho, de verdad Pero hoy no tiene pinta de que vaya a ser el día en el cual Seamos brutalmente amigos Mucha, mucha precaución Porque, de nuevo, recalco Eh... lo más seguro es que venga el señor Kane A darnos amor en barra Yo hasta que no le vuelva a ver Pues, eh... me voy a sentir, pues, un poquito... bueno Me voy a sentir de aquella manera, ¿No? O sea, me voy a sentir un poco desprotegido Voy a sentir como que la nalga Pues, ve lo que os digo La nalga peligra Entonces, vamos a andarnos con un poquito de cuidado Eh... sobre todo lo que quiero hacer ahora mismo Es, eh... terminar de pusear todo esto Para que se resete la oleada Pero, claro, estamos en un punto bastante complicado de la partida Porque... realmente, o sea Mmm... va a venir aquí el... el muchacho a darnos, eh... Pues, un poquito de amor en barra Y esto, pues, es inevitable, chicos Es lo que hay Está haciendo un... no sé Está haciendo unos movimientos un poco extraños El señor, eh... Karen También te digo Es complicado acertar las habilidades de Descartes, eh O sea, no es coña Es un poquito complicado Voy a morir No quiero morir Si pudiese evitar la muerte Yo agradecido con el de arriba, la verdad Eh... amigo mío Eh... cuidadito conmigo, eh Cuidadito conmigo Eh... aquí ha vuelto Ha vuelto el sinvergüenza de los montes, chicos Estamos más dones que un donete, eh Me da a mí O tal vez no ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Me sirve! Facilito el tutorial ¡Me sirve! Vale, ok Acabo de engastar prácticamente todo ¡Me sirve! Gente, eh... ya os lo digo Nos estamos enfrentando a sinvergüenzas de los montes Y esto, pues, es un poco el peligro que hay, ¿no? Al enfrentarte a sinvergüenzas, pues Suele... Suele acontecer este tipo de peligros En el cual, pues, te van a venir a gankear Eh... vamos En repetidas y... Putas ocasiones Entonces, pues, es lo que hay, ¿no? Por suerte para nosotros Lo uno que tenemos Es que, eh... Con Kartus Pues realmente tenemos bastante, bastante Eh... Damaje O sea que... A ver, eh... Discúlpeme, caballero Si yo sé que en algún momento de la vida Eh... podemos llegar a ser compañeros De verdad O sea, amigos Con leguitas Y todo lo que tú quieras Pero hoy... Hoy por hoy está difícil, ¿vale? Hoy por hoy está bastante complicado ¿Vale? Lo siento, de verdad De nuevo recalco Hace mil años Que yo no juego Kartus O sea que Vamos a tener que Ver cómo hacemos estas historias, ¿vale? Vamos a tener que ir con un poquito De cuidado Por suerte Conseguimos una doble kill Pillamos también el capítulo perdido Que es brutalmente indispensable Porque... Hombre Gastamos muchísimo mana Obviamente es algo, pues Bastante, bastante importante, ¿no? A tener en... En consideración O sea que nosotros Pues vamos a ir Eh... poquito a poco Tengamos en cuenta Que la ulti La vamos a estar utilizando Para KSR, amigos míos Diréis No, pero queridos Tienes que utilizarla Para KSR Sí, no pasa nada La utilizamos para KSR Robamos lo que no ha robado nadie Con la R También te digo Es complicado hacerlo Pero, bueno Si quieres, pues, eh... Bueno Sabes Si sueñas, loterías Entonces vamos a ir con un poquito De chilling Lo más seguro es que el señor Kane Vuelva a intentar, pues, eh... Tocarnos los huevos Discúlpeme, eh... Turbomancia, amigo mío Sé que puede ser, eh... Brutalmente, pues, no sé Interesante, ¿no? Enfrentarse a la muy señor del Mambo Pero, compañero Creo que hay que relajarse un poquito, ¿vale? Por suerte Lo que tenemos es muchísima, eh... Presión, ¿vale? O sea, podemos meter Muchísima, muchísima presión En la partida Eh... Debido a que nuestras KS, pues Básicamente no tienen enfriamiento O sea que es una parte bastante interesante Eh... Vamos a prestar bastante atención Con el tema de la R Porque si, obviamente Podemos utilizarla para hacer daño Pues adelante, ¿vale? O sea, aquí Que no se espante nadie O sea, nosotros vamos aquí a tope Y ya estaría Pero sobre todo, ya os digo No voy a priorizar Matar a... A Turbomancia Ni muchísimo menos O sea, yo voy a priorizar Ante todo Eh... El farmeo, ¿vale? Va a ser de las cosas Más, más importantes Eh... Realmente, ¿vale? Porque con todo el farmeo Que nosotros podamos llegar a adquirir Pues es de donde va a residir Luego nuestro daño, ¿vale? Como queramos ir pillando oro De matar O sea, que realmente Lo puedes hacer con Carthus, ¿vale? O sea Carthus además es un personaje Que como veis No tiene CDs en la Q O sea, la estás spameando Y eso obviamente Es un punto muy, muy importante De daño Pero, claro ¿Qué ocurre? Que, hombre Pues es que yo no juego Carthus, ¿vale? O sea, yo nunca juego Carthus Entonces, pues Obviamente en mis manos Bueno, ya me hace dudar un poquito más No estoy tirando la W Que es el slow Principalmente porque este tío Corre un montón Como un diablo, ¿vale? Corre demasiado con su Q Entonces, pues Como no le podemos hacer prácticamente una mierda Pues prefiero Andarme con un poquito de cuidado ¿Vale? Por suerte para nosotros Como podemos pusear un montonazo ¿Vale? En principio mucho problema No deberíamos de tener ¿Vale? Vamos metiendo aquí las Qs Puseamos, puseamos, puseamos Todo bien Lo bueno es que podemos meter las Qs En nuestros minions Y cuando quiera venir a farmear el muchacho Pues le vamos a estar dando por culo ¿Vale? Eso es una parte pues bastante importante Honestamente Entonces, a ver Uy, le llegó a haber acertado una Q Y ese tío estaba Done O sea, ese tío estaba Literalmente Done Ahora ya no Porque se ha curado Un poquito más Pero estaba 100% Donete el muchacho O sea que Pero bueno Vamos a terminar de pusear aquí Las cositas de la top lane Si vemos que alguien tiene poca cantidad de salud Tiramos una R Pero bueno Sobre todo me gustaría tener un poquito de cuidado Con el tema de Kain ¿Vale? Tened en cuenta que Kain va a venir a la top lane Lo más seguro ¿Vale? Entonces pues Hay que ser un poquito Cauto realmente Discúlpeme Turbomacio amigo mío Vamos a tirar la R ¿Vale? Vas a morir Lo siento en el alma Venga Turbomacio ha muerto Abono pa mi huerto Perfecto Vamos a aprovechar a pusear ahora mismo todo esto Porque tenemos pues bastante ventaja Honestamente Debido a que acabamos de matar al señor Turbo y al señor Mafia O sea que me sirve Vamos a terminar de pusear Llevamos 64 minions Minuto 8 50 Bueno está bastante bien Ya os lo digo O sea A ver Está bastante bien para lo que soy yo ¿No? Jugando Kartus Personalmente O sea que está bastante guay La R de Kartus por cierto Tiene un CD brutalmente elevado ¿Vale? O sea es un CD Increíblemente titánico y poderoso Así que pues es lo que hay ¿Vale? Eso hay que tenerlo bastante en consideración Voy a terminar de pusear esto Creo que me puedo quedar la plaquita Sin ningún tipo de problema Pero ahora pues Lo que vamos a tener que Que me de Que medir un poquito Es el tema de El señor Kane Lo más seguro es que venga por nosotros Y nos llene de amor Entonces pues Veremos a ver que podemos hacer Eh Kane parece ser que está En la zona de abajo No sé si podrán Evitar Las garras del amor Ojalá que sí La verdad Pero bueno Eh Liandry Que como podéis comprobar De momento No tenemos suficiente Para poder terminarlo Liandry Que nos va a otorgar Unas cantidades de daño Brutales ¿Vale? Lo que tiene Kartus Es que en late game Metes muchísimo Las cosas como son Eh Buena 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 Bueno No tan buena Pero bueno Quizás he dicho buena Antes de De No sé Bueno En fin XD Vamos a aprovechar A pusear la top lane Aquí por el momento No sabemos muy bien Donde está el señor Turbomacia La bot lane Está muriendo Un montón La verdad La bot lane Está muriendo Muchísimo Pero bueno Intentaré ofrecer Lo máximo que pueda ¿No? De ayuda con el tema De las R's Y demás historias Creo que Eh No deberíamos de tener Mucho problema Por suerte Las S Metemos un montonazo Eh El señor Yasuo está metiendo Una inteada en el medio Bastante Increíble Las cosas como son Pero bueno Kane creo que se está Centrando bastante En lo que es La bot lane O sea que Veremos a ver Que podemos hacer Nosotros Dentro de nuestras Posibilidades Por suerte El fan O sea Vamos muy bien Eh O sea Ya os lo digo Vamos bastante Bastante fuertes O sea que Realmente no me No me importa demasiado Eh Me voy a ir para atrás Porque el señor Turbomacia Obviamente va a intentar Rellenarnos el culo Cual pavo en noche buena Nosotros lo único Que podemos hacer Es decirle que Muy buenas tardes Que no estaríamos interesados Y que pues por favor Si nos puede llegar a respetar un poco Yo encantadísimo de la vida Turbomacia amigo mío Cuidado porque ahora nos viene El señor Kane Kane Mi pana Todo está bien Vale Todo estamos bien Wiguchi Eh Nos van a intentar rellenar el culo Cual pavo en noche buena Como Como estáis viendo Vale Que podemos hacer Pues es que ahora mismo Este vaqueo es una mierda Las cosas como son O sea el vaqueo este Es bastante pobre La La vida es así Pero Que va a ocurrir Que es que me van a divear Esto es una realidad Vale Y el que no quiera verla Pues es un ciego Entonces Vamos a intentar retirar La máxima cantidad de minions posibles Vale Esto en principio No debería de costarnos Realmente demasiado Metemos aquí Cuatro pingazos en el hoyo Al señor Turbomacia No voy a tirar la R ahora mismo Porque creo que sería Pues eh Una estupidez Vale Porque no le voy a matar Sinceramente Entonces pues es lo que hay Eh Si vemos que Yasuo Por cualquier cosa del destino Decide que es el momento propicio Y adecuado De venir a darle lo suyo Pues oye Yo no voy a tener Ningún tipo de inconveniente Vale Pero claro Vamos a ver Pues que Que requiere hacer Nuestro señor Josué Yo Mucho mucho cuidado Meta aquí la La W Más no puedo hacer Amigo mío Venga Nos quedamos ahí la kill Perfecto Bastante bien Cuidado porque va a venir El señor El señor este Creo que puedo llegar A utilizar la ulti No sé muy bien para dónde Podrá escapar De las garras del amor No lo sé Creo que en principio Si que debería de poder escapar Pero claro Luego pues la vida dirá ¿No? Voy a pillar el Liandria Y estaría perfecto Vamos a ir ahora A por este ítem Aunque me voy a hacer Primero antes de nada El sello de la oscuridad Creo que es bastante óptimo La verdad Eh Tengo la ulti disponible Voy a tirarla Bueno Creo que voy a poder hacer daño A la Hanna Un poquito Ni que sea Carla Un poquitito Voy a tirar teleport en top Porque ahora mismo Pues lo que quieren es Reventarme la top lane Y no lo puedo permitir Creo que la ulti La debía haber tirado Con muchísima antelación más Pero bueno ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ah vale Que le ha matado la jungla Bueno No voy a decir nada al respecto Solo XD Vale Vamos a proceder a decir XD Mira el señor sabroso El señor sabroso Venía a darnos amor en barra Señor sabroso Lo siento de verdad Lo siento de verdad Ya solo está dando Una cantidad de oro Al señor sabroso Que es bastante increíble Pero bueno De nuevo Nosotros con la calva Vemos al señor sabroso Por esta zona Señor sabroso Lo único que le pido Es respeto ¿Vale? Es lo único que voy a pedir En mi vida Tío Un poquito de respeto Yo creo que es imprescindible Como podéis apreciar No le podemos hacer nada Al señor turbomafia Más que nada Porque acertarle las CUS Pues muy buena suerte En la vida La verdad Hay que tener Nosotros obviamente No tenemos de eso ¿Vale? Para poder acertarle Tales cantidades de damage O sea que Pues está un poquito difícil Las cosas como son Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Por aquí Tenemos bastante daño ¿Vale? O sea Obviamente Si le acertamos Las CUS y demás A este tío Le rellenamos el culo Con el pavo en noche buena ¿Vale? O sea que Realmente está bastante bien Y nosotros En lo que viene siendo farmeo Y tal Vamos brutalmente fuertes ¿Vale? O sea Vamos muy muy fuertes O sea que Está bastante bien Yo por lo que vendría siendo yo ¿Vale? Mi gusto personal Le podría matar Incluso con la E ¿Vale? Dándole autoatacos Y ya está Pero bueno Dejen de trollear En serio Quiero ganar Focus Bueno yo les digo que focus ¿No? Luego ya cada uno Pues que haga lo que le salga del huevo Pero bueno Vamos a estar un poquito Sobre todo Manteniéndonos en la distancia ¿No? O sea Tened en cuenta Que es que Nos van a intentar matar Todo el rato ¿Vale chicos? O sea esto Esto es una realidad Es que es lo que hay ¿Vale? O sea nos van a estar Intentando reventar el pecho Todo el rato Nos van a venir a gankear Van a intentar pues Hacernos un hijo Y parte de otro Porque pues es lo que hay ¿Vale? Creo que me voy a hacer Un poquito de la jungla Creo que va a ser Una parte bastante importante Señor Malfite y el medio Están dándolo todo ¿Eh? O sea están desatados Esta gente está Brutalmente desatada Vamos a hacernos el sapito El sapito Que te lo haces aquí Súper rápido ¿Vale? O sea Lo bueno que tiene Kartus Es que bueno Por eso se suele utilizar Más en la jungla Que otra cosa ¿No? Porque por aquí pues Hombre Lo hacemos aquí con Con la pinga ¿No? O sea te haces la jungla Un poco con la pinga Esto nos lo vamos a hacer Rápidamente Eh Turbomacia amigo mío Por favor Respéteme un poco ¿Vale? O sea no No me estás respetando nunca Tío Respéteme ahora ¿Vale? Solo pido eso Un poquito de respeto En la vida Veamos a ver Que podemos ofrecer Por aquí Bueno tiene pinta De que el señor eco Se va a comer Un pedazo de pingón Bastante importante La verdad Las cosas como son Oye Turbomacia ya está bien ¿No? Váyase a tomar por culo Fijaos el daño que hacemos ¿Eh? Es lo que hay ¿No? Es el señor cartus Amigos míos Es lo que tiene No hay mucho más Yo ya os digo En la medida de lo posible Iré tirando mi ulti De más historias Esta torre va a caer No tengo mucho mana Y lo más seguro Es que me vengan a divear O sea que Me pira a tomar por culo Eh Antes de que ocurra Chicos Antes de que me echen De mi torreta Bueno Yo me voy a tomar Por vientos Y ya está Y aquí no ha pasado Ni media Eh Creo que luego Me voy a hacer el rabadon La verdad Eh Va a venir bastante fresco Señor Yasuo Eh Yasuo Deja de Pegarte Contra Diego Que te revienta Que te Que te mata Deja de Por favor No lo intentes Lo has intentado ya En muchas ocasiones No ha funcionado Lo único que puedes hacer Es pues Esperar ¿No? Esperar el amor de Jesucristo Y ya está Eh Voy a intentar En la medida de lo posible Tirar mi ulti ¿Vale? Para poder Pues eh Ofrecer el máximo daño posible Y sobre todo Pues si puedo quedarme una kill Chicos Aquí el último El último subnormal ¿Sabes? Aquí tonto el último O sea que Es lo que hay Voy a tirar una R por aquí A ver que podemos hacer Creo que un poquito de daño Si que puedo Oye Aplicar Ahí está Perfecto Eh Me quedó la kill además Perfecto Facilito el tutorial Me sirvió la verdad Me lo he quedado con el liandry O sea que me sirve bastante Eh La pobre Caitlyn Acabo de utilizar las Las habilidades un poquito De forma Bueno Rocambolesca Eh Discúlpeme Turbomacia amigo mío Turbomacia De verdad No nos respeta En absolutamente Nada O sea esto es Increíble El tilteo que lleva la gente Aquí es Brutálico Es titánico Es colosal Madre de dios Eh Nos vamos a hacer ahora mismo El báculo del arcángel Con esto realmente podemos dar Bastante bastante amor Sinceramente Las cosas como son Pero bueno Vamos a seguir farmeando En late game Luego Lo único que tenemos que hacer Es tirarnos Eh Delante de todo el mundo Y con la E Vamos a ir matando gente O sea que con eso ya Pues en principio No deberíamos de tener Mucho mucho problema Sinceramente Eh Que no Dejad de llorar Dejad de llorar Que se gana En late Que se gana en late Amigos míos Dejad de llorar Hombre Por favor Aquí la gente Que lloricas De verdad Entonces dejen de trolear Pero si vas 2-4 Amigo mío Vas 2-4 Que dices Dando lecciones al resto Amigo mío Si estás trolling Vale También pues te callas Si no pasa nada Si no pasa nada Por tener una mala partida De verdad Que todo está bien Pero es que No paras de hablar Cállate Focus en la partida Coño Que se puede ganar Si es que Además es a lo peor Que se puede ganar Pero bueno Eh Vamos a ir con Con un poquito de De cerebro Vale Sobre todo Creo que es lo más Importante Vamos a aprovechar Aquí a pusear Somos niveles 13 O sea que nosotros Ahora mismo Vamos bastante Bastante fuertes Intentar echar un cable Aunque tiene pinta De que el señor eco Se va a comer Efectivamente Un pedazo de De pito Bastante contundente Bastante Bastante importante Yo diría que es la palabra Voy a ir al medio Creo que por aquí Podemos llegar a hacer algo La verdad La Hanna Está tirando muy buenos Tornaditos La verdad Las cosas como son Eh Bueno Eh 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 Señor sabroso Amigo mío Tengo preguntas Tengo preguntas Que hacerle Bueno Ya me parecía a mi Señor sabroso Ya decía yo Digo Creo que el señor sabroso No está siendo Muy muy consciente De la situación En la cual se encuentra Pero bueno Vamos a aprovechar A pusear Lo más seguro Es que efectivamente Venga alguien Mira Alguien Venga aquí El escuadrón Salchichón La verdad Va a venir aquí Hasta mi abuela Por favor Voy a muntear aquí La gente Porque es que Son muy pesados No paran de llorar Amigos Relájense un poquito Relájense Por favor Hay que relajarse No vamos a hacer Lo dicho Báculo del arcángel Creo que va a ser Bastante Bastante Óptimo No vamos a hacer El azul Para poder spamear Muchísimo mana Vale Esto nos va a venir Increíblemente potente O sea que Vamos a intentar Darle un poquito De caña Fijaos que por aquí Nos lo hacemos Con la pinga Voy a intentar Ofrecer un poco De ayuda La verdad Pero es que Este call Es un poco Mierder Las cosas como son Este call Es bastante malo Más que nada Porque no tenemos Visión Nos pueden dar Vamos De todo menos Menos Vamos Nos pueden dar De todo De todo O sea nos dejan Calvos aquí Ya te lo digo Yasuo que No sé por qué motivo Está dándose de hostias Yasuo anda Pállase a tapar por culo Yasuo Lo único que quiere Es morir Yasuo Quiere morir Ya está Es lo único que me ha quedado Claro de aquí Vamos a intentar matar Al señor Diego El señor sabroso Creo que le podemos llegar A matar Ahí estaría Perfecto Vamos a intentar Escapar de las garras De la muerte Porque va a venir aquí Hasta mi abuela Tenemos la ulti Disponible Podemos aportar Un poquito de daño Pero claro No podemos hacer Realmente mucho más Voy a tirar la R Para poder cosechar nalgas Ahí está Perfecto Cada vez vamos metiendo Mucho mucho más daño O sea que está bastante fresco Vamos a meter por aquí Las Qs Yo creo que ahora mismo ya Este tío se va a morir O sea a ver Disculpeme Señor Señor Jin Amigo Todo bien en casa Venga perfecto Muy bien Disculpeme Amigo Todo perfecto Tiene pinta de que todo está bien Compañero Sé que todo puede llegar a estar muy bien Pero bueno Muy buenas tardes Perfecto Buenísima Buenísima Así así Vamos a motivar a la gente Chicos Es básicamente como se ganan Rankeds O sea Así Tened en cuenta que es que Estar O sea Es normal tiltearse Vale A mi también me pasa en las Rankeds Que yo me cago en Vamos Me cago en todo lo que se pueda cagar una persona Vale Pero Las veces que más elo he subido Son en las cuales yo me concentro Y digo Mira tío Me la suda todo De verdad O sea me la suda todo Yo he venido aquí a ganar Sé que voy a jugar con gente Pues un poquito Un poquito regular Por cierto Yo aquí me voy a morir Esto es una realidad Le acabo de dar un saltón bastante importante Pero bueno Vamos a pillarnos el El báculo del arcángel Hemos pillado 300 pavitos más Cosa que está muy bien Y lo dicho Que Cuando más he estado focus Ha sido en los momentos En los cuales Más elo he subido De verdad Intentad sobre todo Tened en cuenta que Todo el mundo va a estar tilteado Vale Partamos de la base De que todo el mundo va a flamear Todo el mundo va a estar tilted Si tú consigues Estar focus Ir bien Y encima motivar a tus aliados De verdad Vas a subir muchísimo elo No es coña Vas a subir muchísimo elo Es una realidad 100% 100% es una realidad Nosotros ahora mismo Vamos bastante bien Metemos 648 Con nuestra Con nuestra ulti Esto es algo bastante interesante La verdad Porque Hombre Pues podemos hacer aquí Las cositas De forma muy muy interesante Creo que La he liado un poquito parda La verdad Las cosas como son Sinceramente pensé Que vendría el señor Eco A echar un cable La verdad Pero bueno Nah My bad Por haber confiado La verdad Sinceramente pensé Que vendrían aquí A marcar paquete Dado que estaba tirando TP Pero bueno Lo que es la vida Me he quedado ahora mismo Sin cargas del sello De la oscuridad Pero bueno Luego lo podremos ir pillando Sin ningún tipo de problema O sea que Realmente Tampoco es que me Me importe demasiado Tampoco es que sea algo Que digas Bueno Me quita el sueño Por la noche Bueno Yasuo amigo mío Te acabas de comer Un pedazo de pene Bastante importante Una W De Bueno De carácter Bueno Cuestionable Lo diremos de esa manera De carácter cuestionable Creo que ese es la Ese es el punto That's the point Yo creo que ese es el punto De carácter Cuestionable Vamos a ir a la top lane Vas a seguir farmeando Tenemos que pillar el nivel 16 Para poder hacer muchísimo daño Y encima para tener un enfriamiento Todavía mucho menor Tenemos la ulti disponible O sea que En cuyo caso de que sea Necesario Yo les voy a pinguear Que se vayan un poquito para atrás Aunque bueno Tiene pinta de que el señor Turbomacia pues Le va a cagar a palos A todo el mundo O sea que pues es lo que hay Voy a intentar Limpiar Dentro de las posibilidades Que tenemos Todos estos minions Creo que en principio Deberíamos de poder Sin ningún tipo de problema Eh compañeros Nos relajamos un poquito O como lo hacemos O sea yo Por saber eh O sea yo Yo es por saber Todo esto Yo mi máxima es saber Es el conocimiento Muy buenas tardes Ahí está Perfecto Bien tirado Josué amigo mío Bien tirado Muy bien mi pana Voy a tirar la R A ver que se cuece Bueno creo que la podemos matar Uh se ha quedado en una En una mierda eh O sea se ha quedado en una mierda Literal Pero bueno Hostia Eh creo que Debería de irme a tomar por culo Bueno Lo que voy a hacer Es morir Esto es una realidad Vale El que no quiera verla Pues es un ciego Pero bueno Eh matamos al señor Al señor Viejo sabroso Me sirve chicos Me sirve Me sirve Vamos a pillar el rabodón Eh bueno Voy a mutear a la Caitlyn Porque es que es una pesada De cojones Eh Realmente En cuanto pillemos el rabodón Vamos a ir muy bien Recordad que es minuto 23 Eh Far Eh Farmead Y podemos Ganar Eh 100% Y podemos ganar 100% No se escribir Amigos míos Bueno es un handicap ¿No? Que tiene la gente Yo en mi caso No se No se escribir O sea que Pues bueno Es lo que hay Eh De verdad Si farmeamos Ganamos No No tiene más Eh Yasuo Es brutal En la Ok Igual O sea Es que ya os lo digo Con eso realmente se gana la partida Mientras estén Farmeando Y haciendo las cositas Eh Se puede hacer Se puede hacer Necesitamos aquí al señor Al señor Josué No se si vaya a venir Tiene pinta de que no La verdad Eh Yo ya no quiero más Vale Yasuo Lo que quiere es su render Yasuo quiere FF Bueno Yasuo Me da igual lo que tu quieras amigo mío Las cosas como son Pero bueno Vas a seguir farmeando Dentro de lo que buenamente podamos Es una partida complicada Eso Indudablemente Las cosas como son Es una partida difícil Eh A todas A todas luces La verdad Esto es lo que hay Pero bueno Voy a terminar de pusear todo esto Y me voy a ir Eh Un poquito pues Eh A la fiesta de la playa Eh Me voy a ir a tomar por culo No se si podrá evitar el poder Del turbo mafia Pero bueno Voy a intentar echar un cable A la señorita Caitlyn Aunque tiene muy muy mala pinta La verdad Ese viejo sabroso Está bastante Fedeado Las cosas como son No pasa nada Voy a tirar una R Y tu estás más done que un done Amigo Si si no pasa nada Ya te puede sanar el amor de Cristo Ya te puede sanar el amor de Cristo De verdad te lo digo Solo el amor de Cristo Ya está Con eso suficiente Tenemos 2000 pavos Eh Una ulti bastante worth it Oígale doño Relájese un poquito Eh Compañero Tenga usted cuidado Tirarse contra un tío que va 11-3 Creo que no es la mejor de las ideas Ni de lejos Nos eh Haremos el Mejai Hay veces que hay partidas En las cuales Es brutalmente imprescindible Que nosotros nos Vamos Nos hagamos el Mejai Vale Si no pillamos las 25 cargas No vamos a tener ni de coña El daño suficiente Para poder matar a A la gente Entonces teniendo esto en cuenta Pues Tenemos que jugar en En consecuencia Necesitamos 100% el Mejai Si tenemos el Mejai Tenemos todo Amigos míos Lo tenemos todo papi De verdad O sea con eso ya Lo tenemos todo 100% Vamos a aprovechar a pusear Que he dejado de farmear Durante unos minutitos Es normal Vale O sea ha habido demasiada fiesta De la espuma Eh No voy a seguir puseando Porque eso sería pues una Una locura El señor Josué Ha vuelto a morir Hay gente chicos Que Que lo único que quiere Es ver el mundo a ver O sea que Pues tampoco podemos hacer Realmente mucho Si alguien quiere ir 0-20 Y da 0-20 El problema es que Coño Ha fedeado a un señor viejo La verdad Eso si que Pues da algún que otro problema La verdura Pero bueno Eh Vamos a ir De hecho el El eco Bueno No se Yo estoy Yo estoy flipando Chicos Yo lo que flipo Es en colores La verdad La gente lo único que quiere Es la muerte Las cosas como son Eh Muy buenas tardes caballero Si si No pasa nada Seguro que podremos hablar De esto en En algún futuro próximo Eh Sin ningún tipo de De complicación De verdad O sea Sin ningún tipo de complicación Hostia Se la marca Oh 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 No se la marcó La verdad Fue una Inteada bastante importante Las cosas como son Voy a intentar Ya os digo Defender dentro de mis posibilidades Las cosas como son Pero bueno Iremos viendo Nuestra ulti Cuanto quita 800 Nuestra ulti Quita 800 Estamos locos En verdad O sea Quitamos Muchísima cantidad De salud O sea Quitamos Mucho 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 Eso me sirve Voy a intentar Limpiar prácticamente todo Para que así Pues el daño sea El máximo El máximo posible Voy a ir a A pillar el Mejai también Vale Con eso en principio Deberíamos de ir bastante guay Vamos a pillar Aquí está Mejai Y voy a tirar la R Ya desde aquí Voy a tirar la R A ver que podemos hacer Bueno Poco daño Chicos Veis lo que os decía Poco daño Luego Luego Kartus Pues bueno Poco daño Chicos Poco daño El señor Kartus Eh Metemos un montón Esto es lo que hay Vale O sea Meto un montón Meto demasiado daño O sea Realmente pillando esto Estamos a tope de power Vamos a ir a por el A por el dragón Si podemos pillarlo Está complicado Está muy difícil La verdad Pillar ese dragón Pero por suerte Pues podemos incluso Llegar a pillar algún Algún dragoncillo Por ahí O sea Puede ser algo Bastante importante Voy a aprovechar a pusear Amigo mío Lo único que hay que hacer Es pusear ahora mismo Aprovechar un poquito Que tenemos esa Ventaja Y voy a pingear De hacernos el nasor Yo creo que es Nuestra única opción Sinceramente Creo que es la única opción Que tenemos Hacernos el nasor Y probar suerte La verdad O sea Creo que es lo único Que podemos hacer Probar suerte con el nasor Fin de la historia Si no se puede Pues bueno Buenas tardes Amigos míos La vida es dura Cual pincha de cura Pero si se puede Pues maravilloso La verdad Si se puede Oye Worth it Que te cagas Tras esto Obviamente Lo que haremos Será correr como locos Yo solo quiero el nasor Ahí está Perfecto Bueno Matamos al señor Turbomacia Y ahora corran Corran como locos Amigos míos Es lo único Que hay que hacer Correr Corran Corred insensatos Corred insensatos Lo único Que hay que hacer Es escapar De la muerte Ya está Es lo único Que hay que hacer Bueno La gente no ha querido escapar Utilizará el flash Ahí está Perfecto Bueno me sirve Por aquí no podemos hacer Realmente mucho Bueno voy a intentar Echar un cable Pero bueno No hay cable que valga Amigos Tan solo hay pingazos En la nalga Es lo único Que hay por aquí Amigos Es lo único Es bastante terrible Pero es lo que hay Disculpeme Señor Jim Amigo mío Disculpeme Tenemos que hablar Muy buenas tardes Era broma Soy una persona Decente y de bien Lo único que quiero Es su amistad Vale Es lo único que pido De verdad Solo pido eso Un poquito de amistad Vale Un poquito de su amistad Bueno Voy a tirar la R por aquí A ver que se cuece Mataremos a dos Matamos a dos Perfecto Y a este señor Le hemos dejado a mitad de vida Bueno Me sirve totalmente La verdad Me sirve Vamos 13-5 Oye es muy divertido De verdad Jugar esto así Es increíblemente divertido Tenga usted cuidado Amigo mío Váyase Váyase Está usted haciendo locuras Está usted haciendo locuras Efectivamente Estaba usted haciendo locuras A ver No os peguéis Sin mí Porfa Eh ya está Es lo único que tiene que tener la gente en cuenta Que no se pueden pegar sin mí Bueno Caitlyn Caitlyn a melee Un poco Desafortunado Caitlyn a melee Un poco desafortunado El típico que flamea Nah Sois todos trolls No sé qué Va 3-11 Bueno Amigo mío Creo que Bueno Es un poquito difícil La verdad Las cosas como son Pero bueno Tenemos la ulti En Buah Es que metemos 1200 De daño 100% asegurado A gente que no son tanques O sea que Ojito Me sirve Obviamente al turbomafia No le hacemos una mierda Pero al resto Al resto le rellenamos el culoco Al pavo en nochebuena Como si no hubiese un mañana De verdad te lo digo O sea Con eso vamos a tope Y por suerte Nuestra E Es que hace muchísimo daño ¿Vale? Generalmente Hay que hacerse un Zonias ¿Vale? Generalmente Es bueno hacerse un Zonias Porque pues hombre Metes un Un pingazo Bastante importante ¿Vale? O sea Tiras la E Zonias tal Aguantas mucho en la teamfight ¿Vale? Pero bueno Amigo mío Está usted trolling Que flipas Está usted trolling Pero que alucinas Voy a meter la W por ahí Eh No vayáis Sin visión Porfa Bueno básicamente Les voy a decir Que no vayan Sin visión Porque es una locura Tío Si van 21 5 12 4 Amigo mío No veis Que no se puede Compañeros No veis que no se puede Si es que hay que parar It's time to stop Por favor Solo hay que parar Solo hay que parar Ya está No hay que Nada más Nos hicimos el Nashor Menos mal Que eso nos dio 300 de oro A cada uno Y además el buffito Para poder aguantar Eso está bastante Bastante rechidori Creo que lo que voy a hacer Es tirar una R En plan de pum Porque si Porque la vida es bella ¿Sabes? Tiro la R Y así aplico daño Y así no pueden venir tan a saco Yasuo amigo mío Te va Te va hasta mi abuela Pírese de ahí Pero ya Pírese de ahí Pero ya O sea Va que ya Instantáneamente Fijaos que Es que le quitamos Mitad de vida a este tío O sea Y lleva resistencia mágica O sea Obviamente porque se ha curado Pero Ojito Es que es bastante importante O sea Es que es bastante importante Vamos a aprovechar aquí Buah Con las Qs Las Qs metemos un daño Tío Que no tiene sentido Os lo digo de verdad No tiene sentido El daño que metemos Es demasiado Vended El Drake No, 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 no El dragón ese Se tiene que vender Chicos Ese dragón se tiene que vender Vaya Malfite amigo mío Claro Claro, claro Al final pasa Pues lo que tiene que pasar Al final pasa Pues lo que tiene que pasar Amigos míos Que es la Katanga Al final Al final es la Katanga Ese alma está mala Hombre A ver Malo, malo Tampoco es que sea malo, malo Eh, la verdad Malfite Increíble Malfite increíble Digo ¿Le dará? Yo no estoy muy seguro De si le vaya a dar Sí que le dio Sí Sí que le dio Sí A ver Yo generalmente Le quiero dejar todo esto A mis aliados ¿Vale? Para que Para que Farmer y tal Eh, Yasuo Yasuo, porfa Eh Uf Deja de morir Y agrúpate O sea, lo único que tiene que hacer Yasuo Es agruparse Porque aquí pues está haciendo el inútil La verdad Las cosas como son Eh 1,13 Dios santo bendito Qué barbaridad La gente solo quiere morir O sea, la gente solo quiere perder Es increíble Pero es que es lo que hay No hay ni 50 de oro Ya, ya Si no es que des Más o menos oro Tío Si ese no es el problema El problema reside en que ahora somos uno menos Para defender la La torre Bueno, la base Voy a tirar la R por aquí A ver qué podemos hacer Pumba Un poquito de daño Le esforzamos el Geal Oye, está muy bien Eh Muchacho Hemos aprendido con las anteriores Candy, por favor A Mele no A Mele no A Mele no A Mele no Mele caca Mele huele culo ¿Vale? Mele no Mele caca Bueno, tú Gasta el flash Gasta todo Ay, se muere Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Amigos Ay, Dios mío Amigos Ay, Dios mío La troleada es importante La troleada es importante La troleada es Vamos Titánica y colosal La troleada es Es brutal La troleada es Brutal, brutal, brutal Ay, 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 ay ¿Será capaz Yasuo de defender En un 1 contra 2? ¿Será él capaz? ¡No! ¡No! Yasuo Para Parate Yasuo Ah, Yasuo Imposible, tío Es imposible 2, 14 3, 12 4, 14 Dios, chaval Dios Dios, chaval Dios, es increíble Bufarty Dios, es increíble Nada, no se puede hacer nada Es imposible, chicos La máquina de linteo Ha llegado Buah La primera vez Que juego Carthus En no sé cuántos años, tío Madre de Dios Del amor hermoso ¡Qué barbaridad! ¿Lo habrá conseguido? ¿Será este el fin del hombre araña? Este tío Ya os lo puedo garantizar Yo que este tío está muerto En cuanto yo salga de aquí Este tío Tranquilo, muchacho Tranquilo Te voy a meter yo Bueno, la R Es que yo creo que No le voy a hacer ni siquiera daño Pero bueno Voy a estar pendiente por aquí A ver qué podemos hacer Esto, obviamente Lo limpiamos con la pinga ¿Vale? O sea, no cuesta realmente mucho Tenemos bastante Bastante de amaje Se regenera el inhibidor Eso está bien Pero ahora vuelve Vuelve el Nashor ¿Sabes? A ver A ver Escuchadme Escuchadme Malfite R Mayaso Eh... Mayaso R Si hacéis Eso bien Yo tiro Ulti Y ganamos Ya está O sea, literalmente Con eso Ya está Eso es todo O sea, bueno Bueno no Es así O sea, es una realidad No, no admito crítica No admito No, pero No Es así Es lo que hay No hay más Eso es todo, amigos Eso es literalmente todo Eh Amigos Estamos done Hemos perdido la partida Ya está Estamos done Estamos done Es que flipas tú Ya Yo no puedo hacer aquí Literalmente nada Estoy más done Que un done Nah Ese tío ya ha ganado la partida Ese tío ya ganó Ya ganó Déjenle ir, amigos Déjenle ir Ese tío ya ganó O tal vez no O tal vez no, eh, gente O tal vez todavía no ha ganado Bueno, yo voy a intentar ayudar La verdad Yo voy a tirar la R A ver qué pasa Y que pase lo que tenga que pasar Amigos Yo tiro la R Ya está Eso es todo Bueno, el viejo sabroso está matando a todos, ¿no? El viejo sabroso está matando a todos Efectivamente, chicos Nada Y aquí la derrota Ha llegado Ha llegado la de Fit La de Fit ha llegado Amigos Amigos Amigas No pasa nada La de Fit ha llegado Pero consigo matar Facilito el tutorial Pero bueno Oye Ha estado bastante guay lo del Kartus Amigos, amigas Si os ha gustado el contenido ¿Creéis que es de calidad? Suscribíos para más Dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Adiós